Bueno, esto ya lo pasamos, esto ya no es la primera vez que sucede. El último cimbronazo fue similar a este. Acabo de hablar con algunos proveedores de artículos del hogar, las ventas están todas suspendidas y más o menos calculan un reajuste de precios entre un 20 y un 25%, ¿cierto? Bueno, ayer tuvimos bastante movimiento. Nosotros somos multirubro y bueno, el rubro mueble lo seguimos trabajando normalmente. Y el tema de colchones, ya hemos hecho el ajuste, y hoy es entre el 20 y el 25% que ya nos dieron algunas marcas con las que trabajamos, ¿cierto? El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Bicbeder, él dijo que también desde su negocio tuvo una restricción, como tú nos mencionabas. Los proveedores dijeron que no les iban a vender hasta que tengan una claridad en el asunto, en el tema de precios. ¿Te ha sucedido algo similar también a ti? Y queríamos saber si es que, ¿cómo van a manejarse eso? Tú decías, no es la primera vez que pasamos esto y quizá es la experiencia del comerciante argentino. No, nosotros nunca dejamos de vender. Hemos vendido en hiperinflación y por eso menos a menos ahora. Así que estamos trabajando normalmente. Como te acabo de decir, el rubro muebles lo estamos trabajando normalmente. Los colchones ya corregimos los precios. Y en hogar sí, vamos a esperar un día más, que seguramente mañana ya los proveedores, como acabo de hablar, nos van a empezar a enviar listas de precios, ¿cierto? Mirá, ayer hubo un poquito más de movimiento que creemos que es precisamente por esta alza del dólar que la gente que tenía que hacer unas compras en estos días, y bueno, se apuró ayer antes que aumenten los precios, ¿no es cierto? Pero sí, se ha incrementado un poquito el movimiento, pero bueno. ¿Y ustedes cómo están haciendo? Por ejemplo, sabemos que hay sectores que han preferido mantenerse, digamos, en stand-by antes de estar vendiendo. En el caso de ustedes, ¿cómo están haciendo? En el caso de sus proveedores también. Mirá, tenemos proveedores que han suspendido la venta en los productos, en los ciertos claves, que son hierro, chapa, que son productos que están en precios en dólares. Eso está suspendido, las compras nuestras, digamos, porque no nos venden. Y bueno, nosotros, si me venía a comprar poca mercadería, estamos entregando, vendiendo. Pero cuando vemos que ya hay una compra, se suspenden, no se realiza. Me imagino porque todavía no tienen una idea de cuánto para poder reponer, ¿no? Claro, sí, sí, todavía no hay una idea. Hay que esperar también que se calmen un poquito los mercados y ver cómo queda el panorama, ¿no es cierto? Claro, calculo que habrá que esperar un 2 o 3 días. ¿Están aceptando cualquier moneda, cualquier sistema de pago o hasta en ese tipo, digamos, de sistema de pago se ha cambiado? Sí, 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 no, normalmente, el sistema de pago normal es con tarjeta, en pesos. Sí, 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 no, no hay problema eso. Entonces decimos que en compras pequeñas, sí, pero en compras de edad mayores están esperando. Sí, sí. Cuando hablamos de compras pequeñas, ¿hablamos en promedio máximo? No, 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 no máximo, pero vemos la compra, ponerle cuando sea en poca mercadería, que van a usar en el día, en otro día, ahí sí, pero cuando vemos que hay una compra como para copio o algo de eso, no, porque no tenemos un panorama real de precios. Bueno, particularmente en nuestro comercio, las ventas de ayer fueron buenas. Con respecto al, bueno, a todo el tema del dólar, lo que hicimos fueron, digamos, rever nuestras políticas de precios. No se hizo un aumento tan grande, seguimos vendiendo normal. Y lo único sí que, bueno, que vemos ahora es cómo reponer la mercadería. Eso sí, quizás está un poquito estancado el tema de los pedidos, porque además tampoco recibimos una respuesta de la fábrica hasta que esto se estabilice. Pero, digamos, seguimos vendiendo normal. Es cierto que no hacemos quizás cotizaciones de productos que, bueno, que están muy relacionados con el dólar, porque ya no podemos, digamos, no hay una respuesta de la fábrica. Pero el resto de lo que está en esto se sigue vendiendo normal, digamos. Y por suerte tampoco hay aumentos tan... Es un aumento mínimo, digamos, no se castiga tanto al consumidor. ¿Están aceptando cualquier sistema de pago, cualquier moneda, o están siendo, en ese sentido, un poco más cautelosos? Sí, estamos siendo más cautelosos. Igualmente en estos días, digamos, no es que... No recibimos, digamos, tantas monedas, por ejemplo, dólar o reales. Pero, como se dice por el momento, sí, más cautelosos por el tema de que tampoco sabemos a qué tipo de cambio tomar. Y, aparte, terminando, ¿algún sector en especial, digamos, de los que ustedes ofrecen, se ha visto más, digamos, afectado con el tema de la incertidumbre, quizás, o todos los sectores han sido parejos en ese sentido? Y sí, digamos, la mayoría porque nuestros proveedores, al trabajarnos con el acero, sobre todo, es como que están un poquito paralizados. O sea, en ese sentido, nos afecta, sí, en la mayoría de nuestros rubros. No, en realidad no hemos visualizado, digamos, como un incremento en las ventas. Sí, ha habido muchos clientes que han venido a consultar por ahí sobre el producto que tenían, digamos, con la idea de comprarlo, o sea, tenían planificado comprarlo y ayer buscaron concretar muchas ventas. Nosotros no hemos actualizado casi las listas de precios, esperando un poco cuál es el panorama general, digamos. Igualmente seguimos minuto a minuto la cotización del dólar. Hoy, sin más lejos, volvió a subir, digamos, estamos pendientes de eso. Tenemos proveedores que no han, digamos, han cerrado, por así decirlo, sus ventas, esperando cuáles son las condiciones o el nuevo piso del dólar, digamos. ¿Están aceptando cualquier tipo de moneda? ¿Las cantidades han sido limitadas? ¿Hay alguna línea de productos que están tomando? ¿Alguna medida adicional que estén tomando? No, no, básicamente lo que estamos, o sea, seguimos operando de la misma manera, recibiendo nuestra moneda, obviamente, y si eventualmente aparece alguien con dólares, también, digamos, a la cotización del momento, digamos. Y las tarjetas de crédito, que hoy, por hoy, digamos, tiene un porcentaje muy importante dentro de nuestras ventas, seguimos recibiendo todo en las mismas condiciones, digamos. Por último, ¿algo más les han dicho sus proveedores? ¿Para cuándo tendrían ellos una idea de que puedan tener, no sé, me imagino quizá, algunos precios más definidos? ¿Tienen una idea? Sí, en realidad lo que pasa es que hay muchos proveedores que tienen la lista en dólares. Hay algunos proveedores que tienen una cotización en dólar diario, esos proveedores hoy no nos están vendiendo. Hay proveedores que tienen la lista en dólares y facturas en dólares, esos sí nos están vendiendo, pero al dólar del momento, y hay que hoy por hoy transferir directamente, digamos. Y otros proveedores que tienen sus productos obviamente dolarizados, lo que buscaron tomar es esta semana como análisis para ver qué acciones toman respecto a sus listas, digamos. Así que todas las promociones que había y demás, tiene vigencia hasta el viernes en el caso de algunos proveedores, pero lo que sí se, seguramente a partir de la semana que viene, va a haber grandes variaciones de precios en las listas de nuestros proveedores y por ende eso se va a trasladar, digamos, al mostrador, ¿no? Gracias. 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 Gracias.